Bueno, vamos a bailar al ritmo de la Morenada entonces. ¡Sus morenos! Chiquita Orurenita Tó eres mi amor Posso, ponto, ponbalo, son para mí Chiquita Orurenita Tó eres mi amor Posso, ponto, ponbalo, son para mí Mañana cuando me vaya tú llorarás, recordando a la central vas a llorar. ¡Ah! 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 ¡Esa Moreno! ¡Esa Morena! Siglo veinte tuya te va, siglo de guerra de más pobres y opresión Siglo veinte tuya te va, siglo de guerra de más pobres y opresión Siglo veinte tuya te va, 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 siglo veinte tuya te va Quiero casarme contigo en su favor, con una tocan y que piche a cuñique y que baile solo para mí. Música Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Y si la encuentro mañana, la llevaré a mi querido Nuro. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Y si la encuentro mañana, la llevaré a mi querido Nuro. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Música Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor. Música